Incorporar más talento femenino a las profesiones científico-tecnológicas. Ese es el reto del sector académico que aprecia un desequilibrio entre mujeres y hombres en algunas de las carreras con más posibilidades de futuro. Casa Mediterráneo ha acogido este miércoles la presentación del informe de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos 2023 sobre brecha de género en educación, un estudio de referencia sobre cuestiones de género que examina las barreras existentes para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres en la educación, particularmente en la segregación existente, en la elección de carreras universitarias y en el mercado laboral con el objetivo de mejorar las políticas y promover la equidad en estos ámbitos. Durante la jornada se puso en evidencia la importancia de la educación que tiene la responsabilidad de fomentar el tipo adecuado de aptitudes, actitudes y comportamientos que conduzcan a un crecimiento sostenible e integrador. Solo el 30% de las mujeres en España se matriculan en las llamadas carreras STEM, la ciencia, tecnología, ingenierías y matemáticas, que han sido siempre consideradas, y yo no sé por qué razón, bueno, por la razón de la cultura que nos impera, en materias masculinas. Agradecemos a la Universidad de Alicante con que tenemos un convenio de colaboración, a la vicerrectora Eva Espinar, que es la vicerrectora de Igualdad, pues también el trabajo que se hace, porque sin la universidad el tema no funciona, ahí es donde tenemos que formar la inteligencia del presente y del futuro, y esa inteligencia tiene que ir enmarcada en la igualdad de género. La Senior Advisor en la Dirección de Educación de la OCDE, Marta Encinas Martín, se encargó de presentar las nuevas perspectivas sobre el progreso hacia la paridad de género en la educación respecto al acceso, los logros y el aprendizaje, utilizando datos de las últimas rondas de la evaluación sobre las competencias de adultos, el programa para la evaluación internacional de alumnos y un programa sobre el panorama de la educación internacional. El informe trata de entender por qué las chicas adolescentes que obtienen muy buenos resultados académicos en las tres competencias evaluadas, lectura, matemáticas y ciencias, deciden en gran parte no seguir carreras científico-tecnológicas e interrumpir el desarrollo de competencias en las áreas como matemáticas y ciencias, en comparación con los chicos. Lo que les preguntamos a los niños es qué quieren ser cuando tengan 30 años, y esto es lo que nos contestan. Y lo que nos contestan las niñas es que quieren ser doctores, que quieren ser profesoras, que quieren ser enfermeras, psicólogas, veterinarias, es decir, profesiones que se dedican un poco al cuidado del otro, ¿verdad? Y esto es reciente, o sea, estas son niñas de 15 años de ahora, estamos hablando. Cuando les preguntamos, sin embargo, a los niños, que es la rayita azul, vemos que ellos realmente tiran más hacia las ingenierías y la tecnología, y si vemos en la tecnología cuántas niñas aspiran a estudiar tecnología, es solamente un 3%. El informe destaca que las chicas jóvenes siguen estando infrarrepresentadas en los campos relacionados con las carreras universitarias de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Aquí tenemos la diferencia entre chicos y chicas. En ingeniería tenemos muchos hombres y muy poquitas mujeres, y sin embargo, en lo que es salud, tenemos muchas mujeres y muy poquitos hombres, y en lo que es las tecnologías, tenemos realmente muy poquitas mujeres, y tenemos que tener en cuenta todo lo que es la inteligencia artificial, todas las industrias creativas. La charla estuvo presentada por Andrés Perelló, director general de Casa Mediterráneo, y ha estado moderada por Eva Espinar, vicerectora de Igualdad, Inclusión y Responsabilidad Social de la Universidad de Alicante. ¡Gracias!